pero si ese clan se llama focus focus que nombre mal luce el pelado como te llamas focus es un clan random donde los jugadores sólo pueden matar haciendo focus es un clan para jugadores de equipo un clan de randoms eres un jugador random un jugador que mata haciendo focus pero como te llamas focus es un clan de random jugadores de squad solo mata haciendo focus como te vas a poner ese nombre de clan focus eso no es de un jugador tryhard es de un jugador de un policía hace focus o de un jugador de equipo siempre han dado a 4 o 3 un doble gato eso es focus pero un doble gato y 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 Bites El cambre agihón deshonesto El cambre agihón detectado Traumático grave detectado Agente ativo Bites Extracción solicitada Uh oh No work toggle ho-do yo-am bitch ¡Suscríbete al canal! 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 Y un agente cercano se volvió deshonesto. Se aproximan enemigos. Se aproximan enemigos. Se aproxima enemigos. Se aproxima enemigos. No en un agente cercano. 3v1 con chees, 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 pleading, pleading Ehep, 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 ehep Shaw and those packages Sana all the police, all the police, all both, police, all both, police, all both, police, all both, car, double, cat Maryaste King with double cath Doy a mic dicen and there it is he 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 Easy, 1v1 F***ing bot Get out of the hip f***ing bot No, no phone bro F***ing cool F***ing cool Mira la m***a que ando Te pusiste vigilante de policía F***ing cool Juvies, do you want 1v1 with me? Cállate manco de m***a Se va que me sacó 3 millones manco Tú estás con señuelos, no te veo Vente, 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 vente Viste que eres malo, está con señuelos Viste que eres malo Cállate manco de m***a Cala la boca simio Ándate aquí bot Bot Ándate aquí bot Hijo de puta K Ti cosé Ándate aquí bot Ándate aquí bue Agente deshonesto detectado. Mina buscadora exclusiva deshonesta. Mina rastreadora explosiva detectada. Agente deshonesto neutralizado. Agente deshonesto neutralizado.